La dirigente en Oaxaca del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Nancy Ortiz Cabrera, anunció la visita exprés del líder nacional Andrés Manuel López Obrador a la entidad el día 19 de diciembre en la Cuenca del Papaloapan. Esto logró de registrarse como precandidato a la presidencia de la República, por lo que estará visitando las comunidades de Huautla de Jiménez a las 11 de la mañana, Jalapa de Díaz a las 13.15 horas y Loma Bonita a las 16.30. Indicó que han hecho la invitación para que los aspirantes realicen el registro y cumplan con los requisitos que se tienen. Su objetivo es completar los requisitos para lograr que se aplique su proyecto, que es en favor del país, para que cambien las condiciones que se tienen en México. Dimos a conocer la gira de nuestro dirigente nacional en el estado de Oaxaca, en el municipio de Huautla de Jiménez, Jalapa de Díaz y Loma Bonita. Es una gira de un día y recorre tres municipios. Bueno, en Huautla de Jiménez es a las 11 de la mañana, en Jalapa de Díaz a las 14.15 horas y en Loma Bonita a las 14.30. Ahí estaremos nuestro dirigente, el comité estatal de Morena, nuestros coordinadores, la militancia y todos quienes quieran escuchar el mensaje de nuestro dirigente. Yo digo que en general bien, nuestros compañeros en la región de Lismo, Costa, Mixteca y Valles Centrales manifestaron el apoyo al licenciado y que vamos para el 2018. Por su parte, el secretario ejecutivo de Morena, Cecil Bolaños, indicó que la respuesta de la militancia a la visita de su máximo líder ha sido buena, aunque con algunas protestas. Pero eso siempre pasa, dijo, entre quienes aspiran a un cargo público y no lo obtienen, en su mayoría provenientes de otros partidos. Aseguró que la militancia real, los que han trabajado por el partido, tienen claro que es más importante trabajar para lograr el proyecto nacional que por intereses particulares. Que haya personas que queden inconformes con las determinaciones que vamos a tener, ya que es imposible que todos puedan ser candidatos o propuestas a los diferentes cargos. Pero quiero aprovechar para decir que la mayoría de estos reclamos, de estos desmanes, ha venido de gente de reciente incorporación, gente que viene de otros institutos políticos. De hecho, la militancia, la base, los afiliados del partido, tenemos perfectamente claro que así es un derecho y una aspiración natural de cualquiera que esté en la política a estos cargos.